¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? Hoy vamos a hacer la review de este DeLorean de la escala 1.24 de la película de Volver al Futuro y comencemos Bueno, vamos a ver un poco la caja los costados de la marca Wey y pues aquí te explica la escena donde sale el auto y de abajo pues están los tres DeLorean que son de Volver al Futuro 2 de Investor Fusion y en ver la tercera película está muy genial vamos a abrirlo bien, aquí ya le quitamos la caja ahí sí pueden ver se ve una pequeña escena de Marty y el Dr. McBrown déjenle aquí los tornillos bien, aquí ya tenemos la base aquí ya se ve mejor la escena de Marty y el Dr. McBrown donde iban los tornillos y acá tiene lo que es la antena que capta el rayo bien, aquí está el DeLorean aquí tiene bueno, no se ve muy bien pero aquí tiene una cinta como de seguridad para que no se abran las las puertas bueno, aquí ya lo tenemos entonces ya le quité la cinta de seguridad que tenía acá vamos a verlo más de cerca DeLorean Moto Company no se ve muy bien de delante muy detallado de los costados igual igual de atrás lo mismo muy genial aquí es a donde va el Pluton de abajo pues muy bien no tengo quejas alguna de este carro aunque se me hubiera gustado que se le pudiera abrir este esta parte pero bueno aún así está muy bien detallada vamos a ver cómo se le abren las puertas estilo de gaviota son las las puertas aquí parece que caben muñecos de de Lego miren a quien tenemos aquí a Rick de Rick y Morty nada más que la puerta no nos cierra porque tiene su peinado muy largo pero sí caben un poquito de Lego ahí vamos a dejar a Rick aquí de adentro vamos a ver cómo se ve de adentro de adentro igual está muy muy detallado aquí tiene acá está la palanca que enciende los circuitos del tiempo aquí te aparecía la fecha donde querías ir aquí donde está el verde rojo y amarillo y hasta tiene los pedales o sea está muy muy detallado también de acá adentro y de acá también muy muy detallado bueno y ya para finalizar aquí tenemos la antena la que capta el radio y ya está la antena aquí aquí está el ojito y con su antena que va a captar en rayos que las si recuerdan que para que Marte pudiera viajar en el tiempo tenía que captar en rayos que producía una energía de 1.21 gigawatts esta senda fue muy muy épica bueno ya por último amigos ya para irnos pues yo tengo bueno nada más tengo una queja pues me gustó que se hubiera abierto el cofre de acá nada más fue eso pero todo lo demás está está muy bien no tengo alguna otra queja y pues si quieren saber el precio a mí me costó 560 pero yo no lo compré en una tienda de autoservicio yo lo tuve que buscar por fuera pero lo he visto así en mercado libre hasta en 800 pesos yo lo conseguí un 10 de reyes pero fue en un tianguis pero pero si vi que era muy difícil de conseguir y pues bueno decidí hacerles este review a ver qué tan les pareció y si les gusta tanto estos autos escala como a mí pues espero encuentren uno y pues bueno les deseo suerte y nos vemos hasta la próxima bye